Rodrigo Morlecín, diseñador y ahora también escritor, platicó sobre cómo fue su incursión en las letras con la creación de su libro Elvis Nunca se Equivoca. Yo sentía que no estaba yo a ese nivel de poder escribir un libro. Yo escribía para periódicos, para revistas, escribía sobre libros para niños, pero no sentía que fuera yo a esa persona que pudiera considerarse escritor. Y lo hice como un ejercicio. Nunca, en mi sueño más loco, me imaginé tener un libro editado por Tuskets, ilustrado por Satoshi Kitamura y con una recomendación de Barry Collingham, el editor de Harry Potter. En esta nueva faceta plasma una historia con una serie de experiencias que se basa en la necesidad de estar acompañados. La idea inicial fue que fuera la historia de un niño y una niña y un perro, pero que la historia estuviera contada por el perro. Pues se encuentran, se vuelven amigos y logran encontrar lo que le hacía falta el uno al otro, que es ser escuchados, que es la compañía, que es el sentirse identificado con alguien más. Y de eso trata un poco Elvis. Finalmente, lo que pude expresar en el libro fui descubriendo cosas de mí, pero también momentos de mi vida, incluso personas. No importaba si tenían cuatro patas o caminaba en dos. Encontré a mi papá en un personaje, encontré situaciones que yo he vivido de niño y que finalmente yo creo que eso fue lo que me ayudó a encontrar la voz de Elvis y poderla poner en palabras. Con información de Brenda García e imágenes de Eric Gómez, Notimex.